Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la ansiedad, porque generalmente uno empieza el año o termina el año un poco debajoneado, con ansiedad, y por qué no traerlas a dos psicólogas que la verdad que yo las conozco y admirables ambas. Una es Marcela Vareiro, que es presidente del Colegio de Psicólogos, y la otra es la licenciada Liliana Almirón, que es miembro de la Comisión Directiva. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Césica? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. ¿Cómo andan? Un placer tenerlas acá. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, quiero que empecemos a hablar un poco, de que ustedes lo puedan contar, de manera que las personas en su casa puedan entender qué es la ansiedad y cómo se manifiesta en el cuerpo de uno, ¿no? Bien. Bueno, la ansiedad viene siendo como uno de los principales motivos de consulta en los últimos tiempos, ¿no? Más se ha presentado post-pandemia esto, como diagnóstico. Ya viene el paciente diagnosticado por sí mismo, ¿no? Porque encima tenemos como todos, porque todos tenemos estos, tal vez, malos hábitos de entrar en internet y buscar poner cuáles son mis síntomas y ya aparece un diagnóstico específico. La ansiedad en sí lo que tiene es, en realidad, un mecanismo defensivo muy precario, ¿no? Viene desde la evolución, viene de los primeros hombres, digamos. ¿Cuál es el problema? Que como al ser un mecanismo precario, nuestra mente detecta que hay un problema, que hay algo que atrapa. Entonces, el cuerpo empieza, o sea, el cerebro empieza a mandar señales, tengo que huir, entonces ahí empieza. Las palpitaciones, el corazón empieza a latir más rápido para mandar más sangre al resto del cuerpo, y me genera como una sensación de excitación cuando, en realidad, el peligro no es real. Entonces, es ahí donde me empiezo. Hay personas, hay una gran cantidad de síntomas y dentro de esos síntomas podemos encontrar muchos son físicos, falta de aire, algunas personas experimentan vómitos, mareos, náuseas. Va a depender de la persona el síntoma que aparezca, ¿sí? Sí. Eos, también contracturas, pueden llegar a estas situaciones de, decimos nosotros, desrealización, como sentirse como desconocido ante toda esta sintomatología que aparece, entonces que genera a la vez más angustia, ¿sí? Primero aparece un monto significativo. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, no es así que estoy un poco ansiosa, un poco molesta, sino montos muy intensos de ansiedad, ¿sí? Si uno no los puede convenir, pero la persona lo transmite, que no pueden controlar y aparecen disruptivamente, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier horario, ¿sí? O sea que... Y produce todos estos síntomas y paralizan más de una vez a la persona. Se produce mucho temor, mucha angustia. Claro, ese es el problema principal, digamos, el que a mí me paralice y me inhibe la capacidad de hacer mis actividades habituales. Es ahí donde nos tiene que llamar más la atención. Porque la ansiedad también es normal, aparece. O sea, es normal que ante una situación de examen uno se ponga nervioso. El problema es que no pueda dar el examen, que me pase algo más de los nervios en sí. Ahora yo pregunto, le pregunto a ustedes en realidad, ¿la ansiedad generalmente se puede empezar a dar desde menor edad, en el sentido de a los 7 años, 6, o generalmente se te da cuando uno es adolescente y uno puede identificarlo, digo, ¿no? Cada vez es más precoz el inicio, las edades de inicio de todos los trastornos mentales en sí. Tiene que ver también, por ahí lo pienso, que vivir en una sociedad donde tenemos muchas presiones. Entonces, al estar tan presionados como tan comprimidos, tenemos que cumplir con objetivos cada vez más rápidos en menor tiempo. y es con muchos, o sea, con un alto nivel de exigencia y es lo que lleva a que no podamos resolverlos de manera adecuada, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo reacciona, la mente reacciona ante ello. En los chicos, por ejemplo, la ansiedad, ustedes van a ver, si bien no lo pueden transmitir y decir como nosotros, estoy ansioso, aparece lo que decimos nosotros la hiperkinesia, el movimiento, el estado de excitación, que van, vienen, corren, suben, bajan, se ponen a veces en situaciones de riesgo y estamos hablando de situaciones de ansiedad, ¿sí? Recién los adultos podemos distinguir, los adultos digo, los adolescentes, los adultos podemos distinguir, bueno, estoy angustiado, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy con miedo, empezar a diferenciar las distintas emociones y sentimientos. El niño no lo puede hacer, lo que hacen son los padres interpretar esa conducta y poder decir, bueno, cuando convengamos que ambas trabajamos con adultos y a veces nos comentan la problemática de su familia, entonces, bueno, el niño está ansioso, ¿sí? Entonces son los adultos los que tienen o están angustiados, habrá que ver por qué, son los que pueden como, bueno, ayudarlo, controlarlo, tranquilizarlo, ver qué métodos, porque los niños no pueden solos, ¿sí? Pero cada vez que aparece con Marcela, aparecen más precozmente porque, bueno, estamos en una sociedad de muchísima exigencia. Y por ahí para tener en cuenta, siempre funcionan como dos polos opuestos, la ansiedad y la angustia. Entonces siempre que hay un cuadro de la ansiedad es porque detrás hay angustia. Lo que tenemos que hacer nosotros como adultos responsables de un niño, de un adolescente, y también como parte nuestra, ¿no? Porque a veces nos pasa a nosotros, es poder decodificar qué hay detrás de la ansiedad. Es decir, ¿qué me quiere decir este síntoma? ¿Qué me está pasando? Por eso es importante consultar a un profesional, ¿no? Ahora quiero hacer la pregunta que más de uno se debe hacer en su casa y los que padecemos la ansiedad, porque yo lo padezco. La pregunta que uno siempre se hace, ¿la ansiedad tiene cura? Primero que no es una enfermedad. Vamos a empezar por ahí. Digamos, hay un concepto con respecto a determinadas desde el lado médico. La ansiedad no es una enfermedad. Se puede tener... Bien que lo aclare, sí. ...más o menos estable, más ansioso, menos ansioso. No hay una medida. Pero que vamos a tener ansiedad todos y sí, en menor o mayor medida, sea que no es una enfermedad. Forma parte de la estructura psíquica de los seres humanos. Habrá sociedades que es menos ansiogenizante, qué sé yo, estaba viendo eso que estaba uno de reportajes recién que le hacían a esta persona que vive en... Se corría allá en el Polo Norte comiendo cuestiones. Y bueno, en una sociedad, digamos, con frío, con poca actividad, aparecen otras formas de ansiedad. Por ejemplo, en estas sociedades cerradas aparece el alcoholismo. Mucho alcoholismo, ¿sí? Entonces, acá no es la misma estructura. Fíjense cómo influye también el clima. Entonces, aparece de otra manera. Pero que a esa edad vamos a tener siempre. La idea es, con un tratamiento psicoterapéutico y en caso de necesitar medicación, y lo realiza también el equipo, se realiza con un psiquiatra, controlar estos síntomas que, como dijimos antes, nos inhiben la realización de actividades habituales. Que yo no pueda salir a la calle, o que no pueda afrontar un examen cuando lo tengo que dar porque estoy estudiando una carrera de repente. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar esta ansiedad, la que es disruptiva, la que me paraliza. Pero no la ansiedad, o sea, si nosotros eliminamos todo tipo de ansiedad, no vamos a poder detectar ningún tipo de peligro. Entonces, hay que tratar de equilibrarla. Sí, sí. No eliminarla. Dejar la parte buena de la ansiedad. Claro, claro. Más de uno se lo pregunta, ¿no? En sus casas, las personas que tienen síntomas quizás y que no quieren acercarse a hacer terapia. ¿Qué le dirían a esas personas que están notando en uno mismo o en sus familiares, que tienen algún síntoma de ansiedad o que están aislados? ¿Qué le dirían a ustedes para que se puedan acercar, ¿no? A recibir un poco de ayuda, de que no está mal tampoco pedir ayuda, ¿no? La psicología lo que tiene como objetivo principalmente es que uno vuelva a recuperar la posibilidad de detectar cuándo esto es normal y cuándo me está afectando de más. Y cuando me afecta de más, uno va generando con el paciente. Primero hay que buscar cuál es la raíz de esto, ¿no? ¿Qué me lleva a generar un ansioso? Y por otro lado, una vez que yo empiezo a detectar esto, en vez de sentirme mal, o sea, me voy a sentir mal, pero tratar de controlarlo, ¿sí? Y que eso no me inhabilite. Eso es lo que busca la psicoterapia. Entender el porqué y generar herramientas para afrontarlo. Exacto. Y también, como decía Marcela, el trabajo interdisciplinario con la psiquiatría o la medicina, ¿no es cierto? Hay veces que es necesario tomar o que el paciente tome medicación ansiolítica, que bueno, para eso los médicos y los psiquiatras saben cuál es, una combinación de tratamiento psicoterapéutico y medicación de ansiolíticos, que eso saben los médicos. Porque las exigencias a las que estamos sometidos laboralmente, socialmente, son muchas y estos trastornos de la ansiedad son los que aparecieron, que ustedes habrán conocido como los ataques de pánico. No son más que montos de ansiedad intensísimos que pueden llegar a paralizar a alguien en un momento determinado, como les decía, en alguna situación particular, por ejemplo, manejando. Si alguien está en esa situación que tiene crisis de ansiedad, o para llamarlo como habitualmente se utiliza a veces, que quizás no es lo mismo, pero bueno, las crisis de pánico se ponen en riesgo. Entonces, por eso es importante la consulta. La consulta al médico, la consulta al psicólogo, un proceso psicoterapéutico para tratar de entender qué le pasa, por qué apareció de esta manera el conflicto en alguna cuestión particular de su historia personal o laboral. Bien, porque las personas que hemos tenido ataque de pánico, les sabemos que el ataque de pánico no avisa y aparece, ¿cierto? La vez que te está avisando que va a venir, viene y vos estás ahí, no entendés nada, pero te está pasando. Ahora digo, ¿ustedes qué consejo le darían a las personas que, por ahí están medicadas o no, pero que están justamente con un ataque de pánico? ¿Qué le recomiendan, sí, en realidad, de qué hacer en ese momento? Bueno, lo ideal es poder detectar esto que me está pasando. Si yo en ese momento puedo empezar a concentrarme, respirar profundo, hacer algún ejercicio de meditación, hay muchos ejercicios de meditación guiada, relajación en YouTube, que hoy todos tenemos acceso. La idea es como, con esto, sacar la mente de este momento, que uno pueda concentrarse en otra cosa, en la respiración, en ver, en conectarme cómo entra el aire a mi cuerpo, ponerme cómodo, se puede pegar una ducha, algo que me permita dejar de pensar en esta situación. Y que, en general, entender que esto dura unos minutos y se va a terminar, digamos. Después yo voy a poder continuar con mi vida. Y por eso necesitar un tratamiento, para que yo lo pueda entender y aprender a manejar. También, por eso, una de las cuestiones que a veces solemos sugerir es la práctica de una caminata, por ejemplo, ¿sí? Puede ser en algún lugar donde haya poca gente, depende de las personas, en un lugar donde, por ejemplo, puede ser o no la costanera, donde haya muchos árboles, donde esté tranquilo. Entonces, eso, la descarga motora, la actividad física, sirve mucho para la descarga de la ansiedad también. Así que eso sería esto que dice Marcela, poder tranquilizarse o tranquilizarnos, porque también nos puede pasar, nos pasa, con esto de ejercicios y, bueno, y después ver este tipo de actividades. Digamos, digo caminatas y no ni bicicleta ni ningún otro deporte, porque primero es necesario saber si uno va a poder soportar la presencia de otros, y no va a estar en riesgo. Entonces, lo más adecuado es una caminata tranquila o tranquila. Bien. Para ir terminando, quiero preguntarles, estas preguntas es bastante fuerte, pero digo, para la gente que no se trata nunca de la ansiedad y lleva años con eso, ¿cierto? ¿Puede que en algún momento de su vida tome la decisión, lastimosamente, de querer quitarse de la vida? No está, no hay estudios, ni se habla de eso específicamente, así que no tenemos certeza de que sea así. Hay personas que después de muchos años de padecer, si los síntomas empiezan el tratamiento y se dan cuenta que en realidad por respuestas más accesibles y que después de muchos años de sufrir estos síntomas, uno los va como asimilando como que son parte de la vida y en realidad no lo son. Estos síntomas anormales, lo que siempre vemos destacando, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que no tengo que vivir así todo el tiempo, que hay formas y hay situaciones que las puedo solucionar desde otro lugar y con ayuda profesional. Pensando, agregando algo a lo que dice Marcela, el tema del suicidio, no es solamente una crisis o varios años de crisis de ansiedad, ¿sí? Sino también hay muchísimos otros componentes en la vida personal de estas personas que tienen que ver con un estado depresivo que es otra cosa, un intensísimo estado depresivo más la historia personal compleja que puede llevar, no siempre, podría, digamos, llevar a alguien al suicidio, pero no una situación de crisis de pánico o crisis de ansiedad, sino que tiene que ser una combinatoria de muchos factores, tanto psíquicos como externos, digamos. Podría ser, por ejemplo, una enfermedad, podríamos poner así, que sea otro elemento para que alguien tome una decisión de este tipo. Claro, es decir, cualquier trastorno mental no implica que la persona tome tal o cual decisión o que tenga determinado desenlace, bueno o malo. Va a depender de estas cuestiones, tanto lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, en qué se puede apoyar a esta persona si tiene un grupo de contención, de amigos, familia, ¿sí? Eso va a cambiar el destino, digamos. Bueno, es muy importante lo que ustedes dicen porque hay personas, sí, que tienen ansiedad y que luego también tienen depresión, ¿cierto? Y es importante lo que ustedes dicen, que son cosas totalmente distintas, pero hay personas que lo viven, que tienen ambas, ¿no? Y cuando pasa eso, como ustedes dicen, lo mejor es acercarse, obviamente, a un centro psicológico y pedir ayuda a un profesional. Chicas, quiero que nos cuenten en dónde las encontramos para la gente que las está viendo y que tiene ganas de atenderse con ustedes. Si pueden dejar dirección, número de teléfono o su centro. Yo prefiero que consulten acá el Colegio de Psicólogos por la licenciada Liliana Almirón. Ellas le van a dar mi teléfono y dirección y que se comuniquen directamente por ahí. Me parece lo más prudente, digamos, que alguien se comunique con el Colegio de Psicólogos, que siempre están las secretarias aquí, así que cualquier persona puede consultar al colegio el nombre y la dirección, porque tenemos los listados de cualquiera de los profesionales de toda la provincia. Claro, son todos los matriculados habilitados. Exactamente. Así que, en lo personal, pienso eso, no sé, Marcela. Sí, acá en las redes pueden encontrar como Colegio de Psicólogos de Misiones. Ahí pueden preguntar por Instagram, por Facebook, esta página, incluso, donde hay acceso a todos los profesionales matriculados. Así es. Bien, muchísimas gracias, chicas. Esperamos tenerlas nuevamente pronto con otro tema, porque me parece muy importante que se pueda hablar de manera que la gente pueda entender los problemas de salud mental que hay hoy en día y que la gente a veces no quiere acercarse por vergüenza, por pudor. Yo era una de esas al psicólogo, así que un placer. Esperamos tenerlas nuevamente pronto por acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Exactamente. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas. Bueno, gracias. Que sigan bien.